Tengo una vista al mar desde el balcón Desayuno en la cama, ¿por qué no? Tengo un plode full de Christian Dior Obras de Picasso y hasta de Van Gogh Tantos autos y diamantes Adiós con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras Mi voz cuando canto, también lo que tengo bajo las caderas Nos vamos de luna, de miel pa' Puerto Rico Después en ya te llegamos Santo Domingo Ya tú sabes lo bien que sabes De mi boca tú tienes la llave Estoy lista ya, solo tú me interesas Damos pa' pasar la vida completa Tantos autos y diamantes Avión con mi nombre adelante Todo lo que tengo solo tiene precios Y lo comparto junto a ti, yeah, yeah Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti Pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti Si tú me das de todo lo tuyo, baby Mataría por esto y me arriesgaría por ti, mamá Aunque en mi cuenta el banco no haya niñez Todo será fácil si te pones pa' mí, mamá Yo me demoré pa' que no seas tuya Cuando me trataba como todo un pendejo Y me renuncié a tu modo Nadie nos creía, ya vamos pa' vivir Estás en mi mente, bebecita, todo el día Tu cuerpo es como poesía Sin problema te lo admito, si no estás me debilito Cada vez que tú te vas me queda faltando un poquito Baby yo te necesito, me tienes loco loquito No he fumado nada y ya me tienes volando bajito Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, estoy pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti All right, all right J-Lo J-Yo Papi Juancho, mamacita J-Lo 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 J-Lo